¿Quién nos acompaña? Me deja presentar. Por favor. Señor diputado, síguese que nos acompaña la nueva directora de UDEVIPO, la ingeniera Rubí López, que está acompañando a la directora jurídica de UDEVIPO, la licenciada Irma Ruiz, y del lado del despacho nos está acompañando el licenciado Marco Turcio Salazar. Venimos con el objetivo de escuchar y agradecer en parte la situación de usted para que conozcamos de cerca los problemas que podamos ir en el futuro resolviendo. Sí, justamente, viceministro, de eso le quiero yo contar un poco, y pues refrendado un poco por las que le van a contar los vecinos una problemática que se vuelve constante, año tras año, cambio de director tras cambio de director, ya no digamos de viceministro. Lo primero, ojalá que no sea el caso de usted, viceministro, el vice de vivienda es de adorno. Vivienda tiene dos grupos, tiene la unidad de vivienda, digamos UDEV, digamos, focábil, ¿verdad? Que se vuelve un feudo aparte, y ese es otro relajo que le deseo, o digamos, mucha suerte en ir mejorando los procesos. Y también dentro de poco le pediremos que también se acuerde de la ciudad, porque la ciudad ya tiene años de no hacer casitas, ¿verdad? Esa es de UDEVIPO. Bueno, antes todavía miraba uno que hacían algunas, pero hoy ya llevamos años de no ver, digamos, que el tema de FOPAVI llegue a la ciudad, se ha vuelto muy rural. Y entonces, pues sí agradeceríamos que cierta parte del presupuesto se destine a la ciudad, y ya cada líder hará su trámite y buscará a la gente que más lo necesita. Pero bueno, ahí le deseo yo mucha suerte, esa es una cosa, si ya la conoce, complicada. Es muy complicada. Pero hoy queremos hablar específicamente de la unidad de vivienda popular UDEVIPO. Y contarle un poco cómo vemos nosotros el tema, los problemas que se enfrentan. La directora que está ahí, ¿cuál era su nombre, directora? Rubí López. Rubí López. ¿Usted ha estado en UDEVIPO? Trabajé en UDEVIPO en la unidad de planificación. ¿Cuánto? Estoy haciendo, saliendo de este campo para... ¿Usted estaba ahí en UDEVIPO? Sí. ¿Cuántos años llevaba ahí? Un año y medio. ¿Ah? Un año y medio. ¿Un año y medio? ¿En planificación está? En planificación. ¿Qué hacían ahí en planificación? Pues todo lo que se refiere al prensa, la política de vivienda, la forma en que nosotros aprobamos los muros, si hay que hacer alguna modificación presupuestaria, la parte física era la que yo miraba prácticamente, de los movimientos presupuestarios según... ¿Usted trabajaba en UDEVIPO? Sí, yo ya he tenido la oportunidad de estar con el prensa. Bueno, qué bueno que se maneje o que mantengan, digamos, cierto talento interno, pues, y que saquen a los malos y los buenos. Se queden porque han pasado acá, pican, oye, en UDEVIPO, terrible, este, terrible. Bueno, UDEVIPO tiene dos temas, legaliza y hace muros. Con muros tuvimos un problemón, pero lo resolvimos. Sí, se resolvió, gracias a Dios, ya concluyeron los muros en zona de 18, ya se concluyeron los muros. Lo resolvimos, pero perdimos un año de presupuesto, ¿verdad? Porque por picardía de la exdirectora, no hicieron los muros en el año que fue, 2018, 19, no 18, 18, 22. No se hicieron en el 22, entonces los mismos muros que se dieron de haber construido en el 22, se hicieron en el 23. O sea, ellos no perdieron su muro, pero dimos batalla, ¿verdad? Sí, y vamos, veníamos. Y un año de alto riesgo de musa. Bueno, aparte de luego, pero digamos que sí, pero sí fuimos a presionar, casi tapamos la... Cerramos, casi. Bueno, y el tema es que esos, quedaron como 8 millones, ¿verdad? ¿De qué salen, más o menos? No, 14 millones. 14 millones, no los pudimos ejecutar en el 2022, se perdieron. O sea, no hicimos muros, repetimos los muros del 22 en el 23, pero perdimos la oportunidad de gastarnos 14 millones en muros en otras comunidades. Si ellos les hubiéramos hecho en el 22, en el 23 si éramos ya a otro lado. O hacer más muros ahí en las comunidades. Bueno, ese es un problema, ¿verdad? Y el segundo, que es lo que nos tiene... Bueno, que eso pues ya lo tocará enfrentar. Y el segundo tema son las famosas legalizaciones. En las legalizaciones, ¿ustedes saben que Udebipo viene del DAVI, que era la Dirección de Asentamientos Humanos, y han habido como varios antecesores del Udebipo, ¿verdad? INVI, 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 INVI. Pero después del BAMBI, que el BAMBI se cierra como en el 2002. Banco de la vivienda. Como el BAMBI, deja un montón de terrenos sin legalizar, entonces ahí se abre otra figura, que no va a ser el TAMI. No, el Laudedipo. El Laudedipo es del 2008. No, el Laudedipo es del 2002. ¿De los dos? ¿Y el DAN? ¿El DAVI desapareció? No, el DAVI no surgió a la vida. Se inicia. O sea, y también todos los reportes, todo. Es que DAVI estaba vinculado al tema de la Secretaría de la Atención, con temas de convoyes, y eran, digamos, de las instancias como ejecutoras, especialmente el DAVI que atendía a la Secretaría de la Atención. ¿Dirección de asentamiento? Sí, claro. Bueno, la ley de 2008 pensé es que la ley le da vida a Odedico y le pone plazo. Casi que le da muerte también, pero ya está muerto a Odedico. Bueno, el tema es que Odedico recibe dos mandatos, o tiene hoy a la fecha dos mandatos. Legalizar lo que dejó el banco y legalizar áreas invadidas antes del 2008. Eso es el mandato de Odedico. Es una mezcla ahí entre... Y todo, digamos, un poco áreas de asentamientos, o áreas, digamos, de pobreza. Aunque luego están metidos, que no son tan pobres, ¿verdad? Iguales de bonitos como la Justo Lufino Barrio, la de Que Suera, que en los jardines se metieron medio invadiría. Es un problema. Pero bueno, esos son los mandatos del lado de Odedico. Legalizar. En esos procesos de legalizar, hay un problema que usted debe de enfrentar con todo. Y es que los, digamos, los trabajadores sociales de Odedico van y engañan a la gente. Y le dicen, mira, en este terreno sí se puede, le sacan dinero y le ofrecen que le van a legalizar el terreno. Entonces le sacan dos, tres, cuatro mil quetzales y después no aparecen en ningún lado. Es un problema grande. Que, digamos, todo director que llega Odedico le echa la culpa a la anterior y se empiezan a despedir gente. Y es interesante porque la directora anterior despidió a todos sus compañeros de trabajo. Diciendo de que ahí había la trampa. A esa trampa le tienen que poner cuidado. ¿Cómo me entero yo de eso? ¿Por qué nos tomamos un café regularmente con los líderes del sector? Entonces ellos se enteran. Ellos son los que me dicen, mire, Cristian, ¿será cierto que están vendiendo esto usted? ¿Será cierto? Y entonces si usted tiene una buena relación con los líderes, los atiende bien, siempre que viene a su despacho los recibe, los invita un cafecito, usted ahí tiene, digamos, oro de información para combatir estas malas prácticas. Porque obviamente ellas y todas las líderes quieren legalizar, quieren ayudar a su comunidad, pero no se quieren meter en problemas. De estar en algún lugar, de ocupar algún terreno, no la van a desaprovechar. Pero no se van a arriesgar a irse a meter en problemas con alguien diciéndole, mira, si te puedo dar este terreno, y de ahí resulta de que no, porque la verdad se sabe. Entonces si usted quiere controlar a su equipo, yo le digo, aquí tiene unos colaboradores, no solo ellas, pero hay un grupo grande, y digamos, no solo las que están, digamos, son afines a nosotros, sino creo que hay un grupo de líderes que si usted las trata bien, usted ahí tiene una información de oro. Entonces bueno, de ahí viene otro problema. Como en lugar de tratar bien a las líderes, darles su lugar, se empiezan ustedes a aburrir de tratarlas a ellas. Ya les empiezan a ustedes a caer mal, o ya vienen esas, y como molestan, cierrenles la puerta, díganles que no estoy. Vean lo que empieza a pasar, ¿verdad? Díganles que no estoy. Entonces ustedes empiezan a meter en un problema a las líderes. Porque las líderes llevan sus copias, sus fotocopias, para ayudar a la gente. Y como usted no las atiende, se pasan los seis meses, se pasa el año, y los vecinos alrededor de ellas, ya empiezan a decirles que estas señoras solo nos mienten. Porque ya no me traen nada. ¿Y cuántas veces quieren que den mi CEDU? Mi DPI. Y otra vez DPI. Ustedes saben ni para qué los dos están. Limpiezan. Entonces ya usted va a romper esa relación, que puede ser de oro, con las líderes. ¿Qué es complicado? Porque son un montón. Pero si usted le da su tiempo, pone, digamos, a su cuerpo legal, a que esté pendiente de ella, de verdad que va a tener los años, los tres, cuatro años que dure, va a ser gran. Le va a ir, o sea, va a salir bien querida con la gente, porque estas personas son bien agradecidas. Y por lo menos se podría tomar después, cuando usted no es trabajando, un café a la casa de ellas. Y la verdad es que la van a tratar siempre con mucho cariño, como nos tratan a los que hablamos con la verdad. Yo en las comunidades de ellas me siento siempre muy bien recibida. Y podrían ser ustedes. Pero eso ya lo veremos en tres años. Pero mire, bueno, de ahí tiene usted otro problema. Le digo eso. Entonces, de ahí hay un problema. Pierden la papelería en Morelipo. Y mienten en Morelipo. Mienten. Reciben la papelería y no caminan. Entonces, lo que le quiero contar hoy, directora, es que tenemos un problema allá encima. Hay legalizaciones que quedaron pendientes. Qué bueno que usted está, porque en la sala. Pero ahora ya no hay quien firme. Y la firma de la directora de lo de Vipo, o del Aude Vipo, que debe de quedarse ahí, debe empezar a firmar, se tarda seis meses, ocho meses. Entonces, su reto, ministro, es que en quince días, es la arquitecta. Ingeniera. La ingeniera, tenga firma. Porque si no, todo lo que haga ella de aquí a Marzo, no va a servir. Porque no va a tener para firmar. Entonces, ya lo de enero se venció en junio. Y la carencia de bienes dura seis meses y la no se queda en el vuelo. Entonces, ya no sirvió nada. de nada sirve todo el entusiasmo con el que puede entrar la ingeniera, si usted no le consigue inmediatamente la firma para que ella pueda seguir con los trámites de legalización. le comento, en relación a esa temática, ahí vamos a requerir el apoyo de usted que nos parece importante. Es que ya nosotros ya desde el día de ayer empezamos el proceso para poder mandatar a la ministra y lógicamente a la... ¿Quién la mandata? en la PGM y entonces para que pueda... ¿Quién manda la solicitud de mandatada? La manda Udebipo, ya la... ¿Usted ya la mandó? Yo la mandé y luego el señor viceministro la envía a la ministra. Ajá, y la ministra es la que solicita a la PGM. ¿La ministra lo solicitó? Que otorgue... Hoy llega... Hoy llegaba la... Digamos, ya llegó, pero como hoy en la mañana estuve en una actividad de... digamos con una asociación de viviendistas y luego me viene aquí con usted y bien llegue al despacho. Es lo primero que voy a hacer. Bueno, nosotros vamos a apoyar el viceministro mandándole una nota a la ministra de cuándo va a firmar el mandato para Udebipo. Despreocúpense, yo le voy a hablar a la ministra, ella está con la mejor, digamos, disposición de cumplir con todo. No, porque si no tenemos el mandato, pero a... Pero mejor... Yo mando esa carta. Perfecto. Y la otra semana me imagino que ya estará ahí, le mandamos una al PGN. Perfecto. ¿Me dañé? Sí, hay algo que nos estemos perdiendo. Sí, y con la autorización del señor viceministro. el señor viceministro hace referencia al apoyo que le vamos a pedir con relación al PGN, puesto que cuando entra al PGN y se asigna a la persona para que lo evalúe, no, por lo general, no siempre es el mismo y ponen demasiados previos y ahí en PGN a veces se ha quedado el mandato. Entonces, cuando ya está en PGN, señor diputado, lo vamos a poner a usted al cobridente también para ver qué podríamos hacer, puesto que ya le comento, ¿verdad? La resulta es que ponen previos al PGN, sale el documento y vuelve a ingresar a usted al PGN el documento pero ya no lo asigna a ningún operador, le cae otro. Sí, pues, ¿cómo van a dejar previos a algo que siempre se hace igual? Exactamente, eso es un copy-paste de todos los años. Eso es como para que ellos digan que ya están haciendo sus chances del otro lado. Bueno, pero nosotros nos movemos en PGN la otra semana para hacer algunas notas o citar. Entonces, tal vez dirá el PGN mejor me aceleró esto en lugar de ir a venir al Congreso. Saben qué manda a decir, ¿verdad? Mejor, porque si él manda eso, no eres... Hay una circunstancia que yo les comentaba a las señoras que yo tuve la oportunidad de mi primer trabajo cuando estudié arquitectura. Fui bodeguero en los proyectos de Van Vivir, mucha gente de Paraíso 2 me conoce e indudablemente sé que la gente tiene una serie de circunstancias que deben cumplirse y fundamentalmente legalizar la propiedad porque eso ya le da una serie de derechos para que ellos puedan usar su propiedad en beneficio de la misma familia. Entonces, indudablemente le digo que es un objetivo esencial atender a las personas, platicar con ellas e indudablemente yo le delevo a usted directora para que se haga ese de atender y poder platicar con las personas. Viera, usted tiene razón porque todos los proyectos de vivienda de Udebipo sobre todo las notificaciones se vuelven un desastre en temas de la legalización. O sea, como que la legalización es la última prioridad del viceministerio cuando si tuviéramos todas las áreas grises digamos de la ciudad legalizada la gente puede vender pudiera pedir un crédito más barato y no tener que ir a morir con los colombianos o con los usurieros del lugar. Entonces, ya el banco si usted tiene casa pues ya le da una tasa más económica la puede regalar la puede donar si se consigue en su patojo pues se la puede dar a su patojo o se la pueden dejar a sus hijos esa tranquilidad de que es mío y yo les digo no es un problema de que te vayan a quitar tu casa pero es un problema que como me van pasando los años y tú se la querés ceder a alguien es muy complicado y se van acabando las generaciones porque hay generaciones que se saben re bien qué fue lo que pasó en su comunidad cuál es la historia cómo llegaron cómo se desarrolló cómo pusieron la luz pero como me vienen los hijos los hijos ya no saben todo ese esfuerzo y no le atina entonces ya recuperar la legalización es más difícil yo les voy a ver si consigo y les voy a mandar ahí para que tengan un libro que se llama El Misterio del Capital de Hernández de Chavacas él dice que Perú tiene el capital dormido en todo ese montón de viviendas desorganizadas legalmente que no pueden ir a los bancos a pedir crédito entonces ahí está durmiendo la creatividad de una señora que quiere una máquina para coser que quiere hacer helados que quiere poner un taxi un tuc tuc no encuentra fuente de financiamiento mientras que si le logramos notificar podríamos despertar ese capital que está dormido en esas ciudades en esa parte de Guatemala bueno nosotros lo que queremos son legalizaciones entiendo que Udevipo tiene dos caminos para legalizar que tampoco lo explican también hay dos caminos uno es gratis y otro no es gratis gratis quiere decir que Udevipo va a conseguir un abogado y el abogado va a pagar los timbres va a ir a hacer las vueltas al registro y lo va a hacer usted hereda un problema la licenciada lo sabe de que le pagaron abogados para que legalizaran que no lo hicieron y unos lo hicieron mal así es entonces ya no se pudo legalizar el terreno pero eso implica entonces que en la otra tanda que van a contratar al abogado me voy a volver a gastar en lo mismo o sea estoy duplicando recursos en lugar de legalizar dos voy a legalizar una bueno usted tiene ahí un problema que ya no sé creamos que lo seamos me va a denunciar o algo por lo menos al colegio de abogados de hecho ahorita se estuvo analizando con base a las actas administrativas por medio de las cuales se contrataron a estas personas y pues ahí nos estipula que hay una fase conciliatoria entonces estamos viendo que día se agenda el poder llamar a todos estos votarios y pues llegar a un acuerdo tanto Udebipo como ellos para que terminen el trabajo sin quitarlo verdad que nos entreguen los testimonios que aún no han entregado que terminen a las ampliaciones en determinados momentos que no quieran que lo repita claro y así pues ellos también quedan bien en nombre de los notarios verdad como la Udebipo y como los vecinos que ya van a poder contar con su testimonio o su escritura que les va a dar el derecho y no estaríamos creo yo gastando ese otro dinero que se no para que no verdad bueno pues usted hereda el pagado yo no sé si este año vamos a tener presupuesto para legalizaciones gratis bueno en ese sentido la Udebipo pues tiene muy poco presupuesto para la administración pero se puede buscar presupuesto incluso estuvimos platicando con el señor viceministro que podríamos hacer algún tipo de modificación presupuestaria para alimentar el presupuesto pero sabe que es lo que cae mal el viceministro que ni siquiera lo pidieron ya dijeron ya 10 millones para legalizaciones o 5 pues o a pedir 10 y que te den 2 pero pedís insistís venís a explicar la problemática invitas vecinos a que le cuenten a los otros diputados cuál es el problema no es un problema solo de Guatemala nosotros porque queremos Guatemala pero igual está Villanueva igual está Xela hay varios focos de este problema ni lo incluyeron desde una vez solamente que cuando vieron los presupuestarios no yo le pregunté o sea empieza su luchita desde ya desde abril que empieza la formulación presupuestaria empiecen su lucha empiecen a pedir apoyo aquí que yo lo mueva en la comisión de finanzas que nos movamos pues para que porque yo entiendo que el ministerio de comunicaciones para digamos usted es un dolor de cabeza para el ministerio de comunicación ¿me entienden? o sea hay que tenerlo claro claro que sí tal vez el ministerio y se entera que usted existe pero él anda en otro tema y venir a ver 10 muritos usted que habla de 30 él anda pensando en la carretera de 10 de 40 a 100 millones nosotros hablando de unos muritos sí el otro problema que se tuvo fue lo de que no se aprobó el presupuesto ¿verdad? porque sí se había incluido por lo menos una parte pequeña ¿verdad? nos conviene más a vehículo le conviene más el pasado que el nuevo ¿no? no porque en el pasado tampoco teníamos bueno si va a hacer eso hay que empezarse a mover si usted tiene armado eso y yo con mucho gusto le ayudo a citar al ministro para que haga esa transferencia y explicarle al ministro lo importante de esos 3 millones para nosotros pues para nosotros aquí en la ciudad así siempre digamos yo soy un convencido de que hay que legalizar lo más posible eso nos ayuda a una de problemas es una maravilla legalizar entonces ¿qué va a haber de gratis? tal vez eso se lo mando a pedir cuáles son los planes y la cantidad de dinero que va a haber para proyectos de legalización gratuita y de ahí hay otra que es legalización pagada es decir yo consigo mi abogado me voy a cobrar dos mil quetzales por todo yo solo necesito la firma de la ingeniera para poder tramitar pero es un dolor de cabeza que firmen esos documentos y hay otro hay otro problema que yo veo generalmente en el tema de digamos del beneficiario con el abogado es la confusión de los datos cuando debe buscar una persona que pueda auxiliar a las personas y darle digamos los datos correctos y a pesar de eso también es evidente que muchos motores se confunden por ejemplo olvidar el tema de metros cuadrados o cosas que son realmente de sentido común y que se hacen en todas las en todas las escrituras yo también recomiendo que en el tema de lo privado yo sí creo que usted otra vez si le explica bien lo que usted le va a ayudar y le va a facilitar el trabajo es su relación con el dinero y usted y usted diga yo estoy lista para firmar pero solo vamos a tener 100 gratis si usted tiene gente en su comunidad que puede pagar díganle que ven aquí y yo les voy a ayudar a salir de eso ¿me entiendes? por supuesto con toda la transparencia y explicándole a la gente y usted explicándoles y aceptando explicarle a las líderes a las señoras que vienen porque después se hace un relajo que porque haya gratis y a ella no si usted les logra explicar bien a ellas usted tiene un motor de trabajo que le va a ir de verdad que le va a ir muy bien pero si tiene que dar tiempo para explicarle porque si es problema yo me imagino el problema que usted decía que a uno le va a cobrar y que a otros dos no la gente no lo va a entender es uno el que te quiere explicar pero si usted es uno privado puede legalizar un montón vea el error que comete la directora ella tenía 200 casos para legalizar de los cuales 150 iban a pagar o sea habían ido juntando su papelería porque pongo un número entonces viene ella y consigue dinero para legalizarlo y metió a todos estos 150 porque ya estaban listos los metió en el combo de gratis para lograr el combo esos ya estaban listos es más un notario ya tenía escrito en su protocolo en las legalizaciones después no se notaban el notario se metió en un gran problema que ya lo iba a hacer aparte gratis ven el problema que fue a meter al notario casos que legalizar hay solo aquí usted consigue para pasarse entretenida ni ir a buscar en ningún otro libro solo aquí le tienen chance para todo el año solo ganan los técnicos en el área toda el área de la zona 18 el paraíso y eso ahí hay para divertirse mira lástima que no todos tienen dinero pero si hay una buena parte creo que sí pagaría esas son mis recomendaciones dice el ministro pero ustedes tienen algo que decir y que pedir de una vez porque si lo bueno es que se quedó la directora yo que es la abogada y yo sin la licenciada si vamos a tener que pasarle en la lista pero pero esa reunión donde llevamos todos nuestros casos y nuestros peros usted estaba ahí estaba bien yo porque me pongo nervioso todavía no sé la abogada la licenciada a nosotros nos ayudó bastante yo les decía a ellos a mí nunca me habían dado una estructura para mi comunidad y gracias a Dios y ella que estaba dispuesta cada vez que llegar y me atendía me decía a mí esto es así esto es así hay veces que llegaba dos a tres veces en el día y no los arregló ya está la escritura de mi mamá tenía como 40 años que no la voy a poder arreglar y la licenciada y la licenciada la tiene para enterársela ya mi mamá y varias escrituras que nos ayudó a sacar que se vayan si está dispuesta a la gente así que fueran todos así pues caminar al interés pero sí es que el costo de cambiar yo sé que hay ahí también hay unas pintas ahí con ustedes que no hacen mucho o casi nada pero cambiar gente siempre es costoso ¿verdad? entonces por eso es un buen análisis que bueno que se jaló alguien que ya estaba ahí espero que se quede la licenciada por lo que dicen ahí ¿verdad? y los que trabajen que se queden y otra cosa es que dentro de la posición que estaba la ingeniera ella nos apoyó mucho en el tema de política pública y es una es una profesional realmente con muchas capacidades que indudablemente puede ayudar en muchos procesos dentro de Udebipo y ahorita estábamos por contratar un un profesional de la ingeniería que nos va a ayudar en el cálculo de muros eso nos va a permitir atender de mejor forma todo el proceso para que los muros no se y hacer nosotros todo el proceso digamos y no no vaya a empezar los muros no los va a empezar en agosto los muros se arranca los ya no los vamos a arrancar pero ya le digo con todo un proceso a mí me vamos a conseguir una lista de donde necesitamos que hay pero pero se van a hacer de la forma digamos adecuada y correcta hacer el estudio de suelos que se requiere el tema es que no le va a agarrar el tiempo porque si ya está levantando los eventos en agosto y ya vamos lo vamos a hacer en el primer semestre así por supuesto porque después viene el tema de invierno y me entiende entonces en ese tema yo le digo yo he sido constructor fui constructor por muchos años conozco la problemática y sé que si se hace una cuestión realmente fluida vamos a tener una respuesta efectiva para este tema bueno que buen augurio algo más que quieran compartir pues un minuto perdón pues ese tema de la escritura que he tenido un problema de que me han dicho siempre de que no hay nada de papelería mía y hasta la fecha no me han dicho nada entonces si quisiera saber que es lo que va a pasar porque ya demasiado tiempo y siempre me dicen que no hay se planteó su papelería y ya nada hemos dicho y que pasó licenciado con lo de la papelería pues se está haciendo un procedimiento que vamos nosotros así como los tribunales vuelven a recuperar todos esos autos igual vamos a hacer ahorita la UDEPIPO de todos esos experiencias que en su momento se extravió pero este cliente si lo tenemos de recibido o sea si hay consello y todo o sea que si se entregó tenemos la foto que usted está firmando el acta en frente del notario pero se acuerda que de ese caso viceministro lo que nosotros hablamos de ese caso es que no es lo mismo que usted me diga mire Cristian empiece de cero su trámite pues yo lo voy a ayudar y no dudo que me vaya a ayudar pero el problema en esto de UDEPIPO es que el tiempo si es importante que me reconozcan a mi que yo ya tengo un expediente desde tal fecha y es importante entonces lo que necesitamos es que a la señora le reconozcan que si existe un expediente y que por tal y x motivo no está pero que si se reconozca que ya hay un trámite previo que se va a buscar su trámite no sea una hoja en blanco ya mire empiece otra vez cuando ya llevamos rato rayando el papel de hecho también con la ley de simplificación entonces se está evitando todo esto que usted decía por ejemplo el volver a pedir una declaración jurada cuando ya en su momento la presentaron puede ser de verdad un programita para que no anden metiéndolo todo algo que se escanee y ya quede en algo en computadora con una firma electrónica algún archivo digital o reacción yo voy a comentar el 31 de agosto si mal no estoy dénse el plazo para hacer que las instituciones sean más efectivas en el tema informático y usted va a ocupar y lo debí por todos los papeles entonces tenemos que provocar ese salto cualitativo de darle un mejor servicio a la gente y cuando hay niveles de informáticos entonces hay mejores posibilidades y plataformas electrónicas de dar respuesta más inmediata al ver esos problemas de las personas y este tema de la escrituración habría que señalar con precisión los pasos que se deben de dar y dar respuesta de la forma más efectiva a las personas ha habido mucha eso sería una gran herencia que ustedes podrían dejar en Udebipo algo con firma electrónica o que uno se pueda llevar ya los documentos y por supuesto uno siempre quiere un pedazo de papel a mí no me gasque mi escritura en mi casa va a ser digital está bueno pero igual también un plasito de papel que la voy a ver una vez al año por lo menos que ahí esté guardada si lo necesitamos pero que ya quede la huella digital de que está y como sabe que al final el digamos el trámite termina en el registro pero directora licenciada el tema ya lo hemos venido siguiendo por ejemplo de parte de nosotros como departamento jurídico se está ya escaneando todos estos documentos el departamento de archivo de la audiencia pero ese específicamente que va a pasar porque ahí tenemos a la señora firmando ya se lo enseñamos esto es obra dentro del listadito de que le comenté que tienen problemas con los notarios entonces al llamar a estos notarios ahí va a estar su escritura que tenemos verdad que existe ahí bueno y en caso no bueno volvemos nosotros a conformar su expediente y en cuanto tiempo le podemos decir aquí está su expediente y así va en dos semanas si en dos semanas perdón que no me tomo eso ya podría poder seguir tal expediente cuando va a ser la reunión con los notarios eso la tenemos que condenar a los señores agentes pero ahí si rudos verá con colegio abogados y todo es que usted sabe que en esta en esta circunstancia digamos debe de buscarse la negociación si no hay resultado en la negociación pues hay que proceder pero que sepan la queja al tribunal de honor del colegio ustedes están que su interés es ayudar a la gente no desprestigiar no acabarse en la carrera de alguien pero tampoco somos tampoco tenemos una red somos irresponsables pues tenemos una responsabilidad con no solo con los vecinos sino con el dinero del gobierno no es una responsabilidad social yo les digo señores que estamos en la mejor disposición de atenderlos de escucharlos y de darles respuesta igual que usted tiene el mismo interés es también interés por asumir esta posición sé que es una tarea muy complicada muy difícil pero existe el interés de resolver y dar solución a los problemas de las personas yo mejor que nadie que por años he estado imbuido en el tema de la vivienda y que para mí es una circunstancia importante y que me alegro que diputados como su persona también tengan esta sintonía ¿algo más? buenos días mi nombre es Vanessa con el mismo tema de la de escrituras ya que usted quedó como nueva directora para que usted nos apoye en ese sentido más que toda mi persona ¿verdad? porque yo vengo peleando estas escrituras ya más de dos años mi gente firmó es una de mi gente yo soy la presidenta donde ella vive y tengo aquí nueve escrituras que esas nueve personas firmaron su escritura y ahora resulta que no aparecen esta Mónica Mónica que firmaron también es Débora Arriaga tiene once escrituras que ya fueron filmadas ya fueron registradas en el registro y ella no las quiere entregar porque ella necesita que la gente pase entonces ella lo que dice es de que el director no quiso continuar entonces ahí calle y se le va a las manos como se entonces yo lo que solicito a su persona a los amigos que están acá como nuevo gobierno de que pongan atención a lo que nosotros como líderes pedimos para nuestra gente porque la gente nos escoge a nosotros porque mis compañeras llevamos años trabajando para nuestras comunidades y tengo mucho que agradecerle a Udebipo me ha apoyado con muros con escrituras y nunca pensé que yo iba a pasar este problema ¿verdad? pero Dios sabe lo que hace ¿verdad? entonces espero en Dios ¿verdad? que se solucione esto y que estas personas que esperan sus escrituras sean pues que reciban una alegría ¿verdad? de que van a recibir sus escrituras que ya fueron firmadas tengo fotos donde ellas están firmando y el otro asunto es de que Brenda me dio un listado de las personas que ya iban a recibir su resolución de pago y no me han mandado nada entonces yo quisiera saber cuánto más se esperaron la gente ¿verdad? porque ellos ya cumplieron con todos los requisitos que pide Udebipo y hasta la fecha pues no y eso ya lleva año y medio muchas gracias son 16 personas ¿verdad Valencia? a mi me informaron que esas ya estaban para la resolución de cobro y aplicación y esperemos que a la próxima semana o la semana que siga ya las puedan regar muchas gracias a mi me ha dado mucho solitud espero que ya nos siga peleando por esas estructuras nosotros lo vamos a trabajar en equipo ya no va a ser una lucha de usted frente a la Udebipo sino que va a ser un trabajo en conjunto la licenciada y los demás abogados pues nos tenemos que reunir para platicarlo y resolver de la mejor manera porque me imagino una negativa o una demora pero nosotros vamos a trabajar en equipo si yo le digo a usted miren necesito que me consiga tal documento porque el abogado dice tal cosa entonces usted viene y me lo consigue y nosotros vamos a trabajar de la mano en equipo con mucha comunicación si ustedes usan desde mi número de teléfono para que estemos en precomunicación ustedes me dicen cuándo van a llegar y si yo no tengo otra reunión ya sea en el despacho del viceministro o de la ministra o cualquier otra actividad pues yo con mucho gusto los atiendo solo me llamo una llamadita porque uno nunca sabe si va a estar o no en la oficina y no me gustaría que crean que voy a a negar mi presencia en la oficina entonces si gustan la notan de una vez mire viceministro hay una cosa que es cierta la verdad que es la única esperanza después la van a empezar es solo para las líderes no van a agarrar ustedes ahí el teléfono pero mire viceministro para la gente que tiene años de vivir en un terreno expambio por alguna razón llegó ahí muchas por invasiones pero otras también porque los engañaron y pagaron porque muchos pagaron la única esperanza de legalización es su debido la única esperanza por eso es que digamos estos comentarios muy positivos para la institución a pesar de que a veces se va a pegar uno con la nariz ahí en la puerta pero la única esperanza son ustedes o sea en temas de legalización por eso es bien importante que tengan mapas como que si fueran un mini catástro es bien importante que quien vaya a estar ahí en catástro creo que antes había ahí un patojo que estuvo años y que se sabía de pedapatos eso tengan área ahí en chispudo y se puedan digitalizar buenos días mi nombre es María Clara yo vengo de la colonia la mera 4 asentamiento la 6 asentamiento 2 con el mismo problema para ver a todas las compañeras nosotros ingresamos 4 4 documentos 4 expedientes para legalización desde que se decidieron todos los requisitos se cumplieron todos los requisitos se entregan los documentos al cabo de tiempo llaman y se va a firmar la escritura dan otro proceso vuelven a llamar y salen las escrituras lo raro fue que solo dos escrituras salieron de los cuatro las dos señoras recibieron sus escrituras y las otras dos no las recibieron ¿qué pasó con esto? no dan información que no aparecen volvemos a llegar fíjense que no hay pero ni siquiera el nombre pero ni siquiera la dirección de las señoras ¿pero qué pasó? nosotros tenemos documentos donde se firmó de recibido y todo y tenemos los documentos donde se pagó ya el terreno y las escrituras no aparecen bueno nos comunicamos con la abogada averiguamos el número de la abogada y la abogada dice yo me lavo las manos vayan a Udebipo yo entrego las escrituras cuando Udebipo me pague lo que debe si Udebipo no me paga yo no entrego ahora si ustedes quieren la escritura me tienen que dar tanto y yo con mucho gusto se las doy entonces yo a uno trabajador de ahí le dije si está bien uno hace hasta el mayor esfuerzo por obtener su escritura pero el responsable aquí es Udebipo nosotros no tenemos por qué pagar nada porque nosotros el trámite lo hicimos aquí para eso desde un principio hubiéramos pagado un abogado y todo en paz entonces siento que Udebipo es el responsable sí que pero que miren que eso no está que aquí que por ahí en fin no entregan nada gracias a Dios a través de este proceso que ya llevamos con la licenciada un tiempecito parece ser que ya se están encontrando las soluciones y una de esas es el nombre de la abogada que hizo estas escrituras ¿verdad? entonces y a todo esto pues el tiempo se pasa que el mandato no viene que el tiempo se pasa y se pasa y se pasa se cambian nuevas autoridades y volvemos a lo mismo y esto es tedioso tanto para Udebipo como para uno como para la gente ¿verdad? porque nosotros servimos de intermediarios y que somos mentirosos que esto que ustedes son mentiras que no salen los documentos en fin un montón de situaciones tan adversas entonces yo tengo dos escrituras pendientes que creo que ya la licenciada como que ya nos tiene es del mismo tema ahorita yo considero que esta semana de diciembre de febrero vamos a reunirnos con las notarias y esperamos ya en febrero tener una respuesta bueno y el tiempo que dedican a apoyar estas cuatro deberíamos podido sacar treinta o cuarenta cada uno más pues lleva su tiempo pero mire viceministro le repito lo del inicio ojalá que armen una buena relación con los distintos liderazgos de la ciudad porque obviamente nosotros entramos a batear cuando lo que están buscando ellas en Udevit no funciona o algo salió mal ojalá que el chance mío sea el menor posible y que y que pues todo camine en paz ahí con ella eso sí dentro de tres años me la devuelven ¿verdad? la campaña pero en estos tres años que sí logremos de verdad legalizar muchos terrenos y muchas casas y cambiarle la vida a la gente yo estoy convencido que le podemos cambiar y que también pues este programa vaya y le digo dos cosas que quedaron la primera es empecemos a ver lo del presupuesto si hay una transferencia cuente digamos con el respaldo mío de la experiencia y mucho poca que tenga acá para movernos en búsqueda de uno dos tres cinco millones más para la unidad de ustedes también hay que moverse en la ley de la vivienda que está ahí perdida hay una propuesta ahí que tal vez si la revisan con los abogados del despacho o contratan a alguien específicamente unos seis meses para eso y que presentemos algo para que Udebipo recobre un poco de Ebrío de lo que yo voy a tener 70 millones de presupuesto y ahora lo tenemos y de hecho hay cierta cantidad de expedientes de personas en la misma problemática de todos los de Udebipo pero esos expedientes fueron trasladados a FOPAVI con base a una disposición en la ley entonces si necesitamos que revisemos yo creo que urge ese tema también cuente ahí con con mi apoyo y ustedes hagan un día cada quincena de atender de atender líderes y vecinos para que lleguen ahí y ojalá que en pocos meses estemos celebrando ya las primeras entregas de títulos el compromiso que ahora vienen otros 50 y que si este año rompamos récords de entrega ya que pues cuentan con experiencia no están papaloteando con otros equipos que si no tienen ni idea ustedes si si tienen claro lo que hay que hacer aquí en Udebipo y apóyense mucho en los líderes de la ciudad yo les iré presentando más con distintos casos verá y otros que llegarán por su lado pero ánimo muchos éxitos en su gestión y dependemos de verdad de Udebipo para mejorar ustedes siempre gracias ahí por estarle sirviendo a su comunidad que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga gracias a todos